Que se les incluya en diferentes contextos y además sean partícipes de las dinámicas sociales contribuirá en gran medida a la salud integral de ellos. Cuando el ORBE hoy celebra el Día del Adulto Mayor en la provincia, se reconoció este quehacer que lideran los profesionales y enfuegueros junto a múltiples sectores, organizaciones y organismos que apoyan el trabajo con las personas de edad. El INDEL va a apoyarnos en las etapas de rehabilitación junto con el Centro de Rehabilitación de cada área de salud para devolverle a los abuelos su calidad de vida hasta donde es posible. Vamos a estar abriendo paulatinamente los servicios para la atención al adulto mayor en la provincia, es decir, el servicio de casas de abuelos, lo que es el servicio de ingresos ya en los hogares de ancianos, lo cual va a ser, como dije anteriormente, una forma paulatina, organizada y cumpliendo sobre todo todas las medidas indicadas para el control de la COVID-19, que aunque ya hemos bajado en la provincia el índice de incidencia, no es decir que es una enfermedad que está superada. La Casa de Abuelos, que se ubica en el Consejo Popular Punta Gorda, constituyó la sede para esta celebración del adulto mayor, que desde Cienfuegos mostró varias iniciativas. Aquí se establecieron nuevas alianzas de trabajo entre los Jóven Club de Computación y la Dirección de Salud, si de equidad digital se trata. En el día de hoy comenzamos con un taller que se hizo en el Hospital Gustavo de Reguía, relacionado con estos temas y también para fortalecer y revitalizar el movimiento del movimiento de adultos mayores, del Hospital Adultos Mayores Amigos de la Familia. Así transcurrió una jornada que se dedica a quienes más años se acumulan, un día que trasciende por los retos que impone a las sociedades. Mayelin del Sol, Notisur.